Siempre que pensamos en la banca internacional moviendo los hilos de gobiernos y estados, tendemos a creer que este tipo de maniobras se desarrollan en conciliábulos secretos, o en reuniones clandestinas en las que el poder financiero dicta sus intereses y deseos a los políticos de turno al frente de los gobiernos de todo tipo. Pero es muy posible que este tipo de actuaciones sean hoy en día mucho más sencillas y operativas de lo que creemos. Estos datos que se presentan a continuación han sido publicados estos días por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ponen de manifiesto las extraordinarias cifras que hay detrás de las administraciones públicas españolas y lo mucho que estas administraciones dependen de la banca para poder desarrollar su trabajo diario. Hasta las recientes elecciones llevadas a cabo el pasado mes en España, la banca de nuestro país, prestó a las administraciones públicas, locales, regionales y nacional, nada menos que un montante total de 64 mil millones de euros. Y estas son las cifras públicas y publicadas. Alguien con cierto y sano grado de escepticismo podría pensar que existen datos financieros y deudas con los bancos por parte del Estado que no se incluyen en dichas cuentas publicadas. Pero lo verdaderamente importante de este tremendo montante de deuda por parte de los gobiernos españoles, recordemos, alcaldías, consejerías, concejalías, ministerios, etc., en manos de la banca, son las preguntas que inevitablemente nos podemos hacer al respecto. ¿Quién gobierna realmente un país y marca la línea política a seguir? ¿Los políticos y funcionarios públicos, o los bancos que prestan los miles de millones que estos gobiernos necesitan para poder llevar a cabo su labor? ¿Es realmente serio pensar que, debiéndosele decenas de miles de millones de euros a los distintos bancos españoles, los gobiernos locales, autonómicos y nacional, van a poner en marcha medidas que afecten o sean contrarias a los intereses de estas entidades financieras? ¿Dónde queda el principio de separación de poderes, si los gobiernos necesitan dinero prestado de la banca porque, al parecer, los impuestos no le son suficientes para desarrollar su función pública? En definitiva, la pregunta más sencilla de todas es siempre la misma. ¿Quién manda? ¿El que aparece en las papeletas electorales solicitando el voto de los ciudadanos cada cuatro años, o el que le presta dinero a los gobernantes?